aquí estamos caballero buenos días buenas tardes buenas noches cómo están ustedes cómo están cómo han pasado este invierno cómo está la cosa la cosa está en candela la cosa está en candela una pila de gente asustada una pila de gente con miedo hasta yo hasta yo tengo miedo que lo vengo a decir desde ahora quiero control en las redes sociales control con lo que hablan control con lo que dice que están cerrando canales y con este canal yo pago mi carrito nuevo para que lo sepa yo no tengo una risita de esa como hace como es que hace el yu y el otro y el pelo para arriba si hay ahí hubiera venido una risita de felipón ahí venía una risita pero nada imagínate yo no tengo risita es yo no tengo risita pero nada yo tengo que hacer una cosa de esa yo tengo que también hacer una cosa de felipe hacer yo tengo que ayudar más una cosa de esa porque yo veo que aquí la gente están metiendo unos shows de eso unas producciones y meter aquí un espectáculo una cosa sabrosa de esa tengo que comprarme una una un paraban de eso sí porque los niños tienen cuidado hay que tener cuidado porque la cosa está en candela la cosa está en candela la gente le están cerrando las páginas yo estaba hablando con felipe esto mismo está hablando con felipe sobre aquí hay dos teorías aquí hay dos teorías con los problemas de otra hora todo depende cuando salga otra hora si otra hora sale hoy asustado no que mira que no sé qué es real lo que está pasando pero si otra hora sale me sale a mí diciendo que hay que joderse que conmigo sí que patria muerte venceremos fidel para la mierda y no se jodería con un montaje todo fue un show todo fue una joderera para crear la expectativa y otra ola y otra ola esas son las dos teorías que estaba hablando yo con mi hermano felipe hace un momentito y felipe no sé ya te da usted que alguno de ustedes que ven que ven otra ola no hay nada de malo que vean otra ola veanlo porque se me comunica vaya mira habló de ti dijo esto dijo lo otro tú sabes esas cosas me dicen oye mira el tipo vino suavecito con la cabeza baja ok es real ah pero si lo vean que vino fuerte vino fuerte todo todo fue este mil todo haciéndose la barbara con la barba esa de de mohamed bin laden tú sabes eso es mentira todo fue mentira todo fue un show todo fue planificado acuérdense que ellos son un show nosotros tomamos un show también pero un show mediocre a ellos son un show grande oye gracias gracias felipón gracias felipón por la ayuda verdad que yo tengo que hacer eso también yo tengo que hacer eso eso yo tengo que hacer eso también nada les recuerdo les recuerdo caballero que este que tienen que pasar por comunidad en comunidad le puse que podemos hacer con ese dinero sabes que podemos hacer con el dinero o cuando se pueda mandar para cuba cuando se pueda las cosas están que no se puede mandar para ningún lugar ya estaba buscando todas las alternativas los otros días se fue un amigo que iba para cuba y no lo mandé porque teníamos la otra situación habrá que esperar no sé o qué hacemos con el dinero o lo mandamos para cuba para dárselo a los viejitos como hemos hecho hasta ahora o lo aguantamos ahí no sé ustedes me dejan saber yo estoy leyendo las opiniones estoy leyendo las opiniones lo que la gente está diciendo entiende que quiere la gente que podemos hacer y vemos qué pasa ok también quiero decirle que ahorita pasé por el canal de a reírme un poco de él me puso la canción de sederista yo le dije que sederista de qué hacer usted es un represor usted en cuba era un custodio de policía me dice no usted era un custodio de preso dice no que servicio militar coño porque no te negaste porque no te negaste ahora sí le pide a los que están allá que se nieguen que se nieguen a hacer las cosas que tiren piedrecitas que pinten paredes y eso pero él él es barbarísimo canadiense con el pelo así la vocecita mi quimado esa cuando estuvo allá que lo mandaron a cuidar preso que era un represor del gobierno cubano no se negó no se negó hizo lo que la revolución le pidió que hiciera y él dio su paso al frente te pongo la canción de los comités a mí sí el tipo de verdad no 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 me ponga canción ninguna no me ponga que son ninguna que cuando tú me pones una canción al vídeo me lo desmonetiza no 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 gracias mi hermanito te lo agradezco la ruta oye fidel el sometedor de hombres vivos dice ahora está en el negro del otro día en el show de darwin ya es figura porque pasó por aquí imagínate papá nosotros mira el humano de todo es que todo el que pasa por aquí está embarcado o se mete el revolucionario o comunista patriota cubano o está en contra del embargo porque si le da por meterse a la derecha está jodido si le da por irse a la derecha siempre le queda el tatuaje ese tú estuviste en el protestón y como me hicieron por ella me pusieron cancioncita del cdr y pero yo no le di la cara yo no le di la cara yo me llamé por teléfono porque tengo el teléfono y nosotros hablamos hablamos de todo cuando somos amigos somos socios otro día me estaba diciendo que estaba que estaba fregando que no se quede que la mujer lo mandaba que las uñas el socio mío el socio mío todos sabemos que lo que tienes un show a iván más tiene que buscar platica tiene que buscar platica en busca práctica no está mal que busque platica coño pero que no joda tiene que buscar platica pero aparte aquí todo el mundo lo sabe que él es el agente de la seguridad que por ahí pasa cuando el guerrero quiere coger a alguien para que espera que salga y el guerrero le dice de agua necesito que entrevistes a fulano y para que el tipo se libere diga todas las cosas que tiene que decir y nosotros sacarlo aquí en el guerrero ok felipe la visita vale y el guerrero al otro día mete un vídeo y dice mira lo que dijo menganito de tal lo dijo en tal programa en no sé dónde porque ellos trabajan así ellos trabajan así no sé porque se sabe ustedes me han visto que estoy cambiando yo yo también tengo miedo yo también tengo miedo tú sabes que me jodan el canal vamos a tener que meter humorista de una mañana voy a comprar una pelotica roja mañana voy a comprar una pelotica roja me gusta esta talla me gusta esta talla me gusta esta talla me gusta esta talla oye sí porque hay que imitar a los grandes al juve tú no viste el juve como está subiendo hay que imitar a los grandes y el juve hace todas esas cosas así también si a mí me queda bien esa musiquita no me sigue oye caballero hemos tenido un momento jodedor aquí chistoso oye pero le pongo suerte mi hermano suerte suerte ya suerte ya que déjeme tomar agua hoy le entramos hoy le entramos jodedor que está hoy le entramos jodedor felipe como me quedó la gracia esta no te escucho el problema que va a poder sacar las pistas esas me muteo yo para no crear más ruido solamente la música así sabrosa no está bien está bien está bien no es lo que lo que te decía de lo que estábamos hablando sobre otra ola si otra ola sale bajita la mano como dicen aquí en méxico el tipo sale a pendejadito sabroso con una tallita de de todos somos hermanos no a la violencia y se acuerdan de cuando dije que habían que caerle que quemar las patrullas no no eso era mentira todo eso fue mentira si sale en esa onda es que el tipo el tipo le apretaron las tuercas hicieron riquiti 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 y le dijeron si no te pones si no te pones bonita bonita para la foto tú sabes tú vas a ver dónde pudo tocar pero si ahora entra toda la verdad no soy el tipo conmigo hay que jodense ahora sí y lo que dice jacqueline es que todo fue un un alarde todo fue una maniobra para para generar rating y números no es así es como veo los tiros yo creo que 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 de esas sí no se escapa si sale de una forma si sale de una forma es eso si sale de otra forma es lo otro entiende porque él no él no tiene suficiente valor para si le apretaron las tuercas ponerse bonita bonita para nadie aquí nadie tiene quién está para fajarse con el fbi en este país y en estos precisos momentos que están y en estos momentos que están con la cuchillita fila tú estás loco papá exacto exacto mira lo que nos dice el fm protestón la cosa en cuba se está se está complicando ya suspendieron las clases a partir de mañana y vuelven a fase cero en cualquier momento cierran completo fuego fuego felipe noticia hoy así mismo es el fm noticia también aquí cada vez el fm también no no pero déjame decirte una cosa yo 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 seguí yo yo seguí el parte de que estaban dando en cuba y lo que vieron en cuba era que eso lo están haciendo por dos personas fallecidas por dos personas fallecidas y cuatrocientos y pico de nuevos contagios que cuando tú vas a ver eso en la realidad en el contexto mundial eso es a veces que ellos lo que están es previendo sí 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 no está muy bien está muy bien que lo hagan pero te lo digo en ese sentido está muy bien que lo hagan por 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 pero lo están haciendo para números que en otros países ya eso es aquí mismo ya mismo aquí mismo felipe te voy a decir lo mismo muertos por el coronavirus en eeuu dice pedro dice pedro que hay quinientos cincuenta hoy hay quinientos cincuenta nuevos contagios hoy en cuba no es verdad que lo tienen que hacer es verdad que lo tienen que hacer no estoy diciendo que no lo tengan que hacer lo tienen que hacer que bueno que lo hagan exactamente pero lo están haciendo para valores o sea para valores como de contagios y muertos que para otros países esos valores son esos valores serían darían gracias por ejemplo en el mismo estados unidos y aquí en méxico darían gracias de tener solamente dos fallecidos y quinientos nuevos contagios mira aquí estamos en y dos mil veintidós punto nueve millones de casos y muertos 381 300 381 mil muertos quiere decir el primer contagio no contagio nada más en california nada más en california bueno ahí dice que no nos contan son doscientos treinta mil nuevos contagios y muertes ciento cincuenta y seis bueno estamos diciendo miami de en el primer lugar como siempre papá olvídate en el primer lugar primer lugar del estado de la florida el condado miami de con más casos y con más muertes no podemos bajar del 1 olvídate de eso el 1 en delincuencia el 1 en habla mierda el 1 en cubano el 1 en estafa el 1 en robo el 1 en muerte porque hoy 19 el 1 por contagio nosotros somos los caballos a ti la papa caballos a ti no me tiras de la risita ni nace no 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 el problema es que la risita tiene eso no los aplausos los aplausos aplausos para el condado de miami de número uno en todo número uno en el pobreza número uno en delincuencia número uno en muerte número uno en todo papá olvídate de eso no podemos estar fuera del 1 mira aquí dice alicia guerrero dice que en italia hoy hay 507 guerreros el 507 muertos disculpa 507 muertos lastimosamente lastima por los dos muertos que hay en cuba que bueno que cierren otra vez que bueno que que eviten que que vayan a ver más muertos en cuba es bueno que lo hagan y mucho es mucho más bueno que cualquier otra cosa entiende sí pero el problema es que la economía ya es bueno pero la gente no lo entienda así porque aquí está bien aquí tú sabes o en méxico cierra pero tú tienes frígida y relleno pero allá en cuba con todos los problemas que hay debido al embargo debido al embargo el embargo es culpable de que en cuba no hay comida en cuba no hay nada es problema del embargo espérate espérate que que cuba en cuba todavía están patrocinando guerrillas en nicaragua y en el salvador porque ya lo pusieron en la en la lista de países que patrocinan el terrorismo nuevamente no sepa parece que parece que lo pusieron en la lista que patrocina países que patrocinan el pero el terrorismo porque el tipo que fue a tirarle con ametrallador a la embajada era cubano yo creo que hicieron por eso no sea le tiran a la embajada cubana como tipo es cubano bueno ese es un terrorista y seguro que lo patrocinaron hay un pago político todo es un pago político que supuestamente venezuela supuestamente dicen ellos que venezuela está peor que cuba con la gente de de arabia saudita de la falde no sé dónde de no sé dónde no sé cuántos miles de sancionados y no sé qué cosa y venezuela no está en la lista de países terroristas y cuba sí y es lo que te digo dónde está la 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 coherencia cuando a la embajada cubana le caen a tiro en estados unidos y entonces cuba es que patrocina el terrorismo no si tú le estás dando la razón al tipo oye saludos hermano oye me gustó esa foto papá me gustó esa foto tenemos que irnos para aquí tenemos que irnos para aquí por culito no cabremos a mira roi hablando de cobi royeron seca tuvo cobi tuvo tiene cobi tuvo cobi o tiene cobi vas a tener que refrescarme la memoria si todavía lo tiene recientemente quizá por eso no lo vean no los veamos tanto en redes sociales porque él tuvo cobi o tiene cobi no 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 creo que él me estaba hablando de que tenía la pérdida del olfato y el gusto que eso es cobi o sea tú pierdes el olfato del gusto es cobi yo lo perdí y se siente súper raro porque yo había perdido yo tengo prendido una vela aquí una vela para el ambiente de la casa tú sabes porque tú sabes uno es uno vive cositas no mira mira hablando de royer estaba diciendo que perdió el olfato él me estaba diciendo que perdió el olfato y el gusto y eso es síntoma claro de cobi y en mi caso yo también lo perdí para mí fue muy raro fue muy raro haber perdido el olfato del gusto porque no tenía tu visión yo anterior en mi vida nunca se me había nunca había perdido el olfato y el gusto sin sin tener tu visión en la nariz cuando tenía tu visión en la nariz era cuando perdía el olfato del gusto por una gripita de esas cosas pero en el caso de cobi yo respiraba fluidamente sin embargo no olía ni ni tenía sabor a nada y no tenía las vidas nasales tupidas como dicen en cuba y en la tupida yo no sé por qué a veces yo siento que me falta el aire yo también yo también bueno yo no yo no solamente que lo sienta es que se nota mirarme a mí tú tienes que mirarme a mí porque yo te estoy mirando dice que está afuera que está adentro cuando ya yo te veo un poco alterado yo te empiezo a hacer así porque si tú te sigues acelerando tú me haces caso a mí baja baja ya te veo que recogiste aire vuelve suba suba tú sabes oye hoy hoy estamos haciendo un programa humorista verdad no sé estamos tú y yo solo aquí no hace falta para el link no he puesto el link no puesto el link ya lo voy a poner ya ya lo voy a poner ya para entrar aquí que quiero entrar aquí hoy vamos a una directa al estilo otabolense no me puse los pulsos si yo me pongo la cantidad de pulsos que yo tengo el brazo no me llega pero con la otra calle guita pues pero todo fluido porque abordamos los temas de una forma bastante dinámica sabroso mira tenemos 252 personas conectadas caballero gracias y gracias muchas gracias muchas gracias gracias aquí caballero de verdad de verdad muchas gracias aquí con el culpito de mi hija estamos viviendo mamá oye no que te ha puesto el link si creo que ha puesto el link si lo pusiste si lo pusiste no 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 no